¡Va, va, va! Trato de mostrar mi inspiración no es coherente Y destruirte todo el delincuente No eres un ser criminal que tu defensa Sobre nuestro rap coherente y conciencia Que vos no podés mostrar, querés mostrar A ti tú, pero no vas a lograr Sustar la lavar de tus labios Yo destruyo tu mente porque soy un sabio Yo soy un nascido y vengo a mostrar Mi naturaleza pura que viene a derrapar tu mente Y puedo mostrar mi flow rápido ¡Muy rápido! 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 La vida se la hago corta, esa mierda es lo que decir, lo que pasa es que te mataste escuchando al porta Y hace borritos feo, de donde mierda saliste, un par de pines que no creo De donde mierda saliste, te me festeja la rima, pedazos de feo Pero te gusta la tuya, en realidad se nota que más hip hop siempre chamucha De donde mierda saliste, lo que pasa es que es como vos, sabes pa' cucha Bueno cuando rimas seguro es una maniobra, te digo la verdad te va a picar una cobra Pero bueno la verdad que yo tengo razón, pero inspiración en el freestyle guacho a mi me cobra De querer rapear seguramente lo hago, pero bueno en el freestyle la verdad que no te pago Pero bueno, te van a decir del alcalde que noqueo, por favor espupa fácil el balde Que quieren hacer seguramente tiene calambre, pero para que solamente escupa sangre De querer decir la verdad no puede ni responderme, con un vestido tan barato no puede ni convencerme Que quieren rapear y la se corta, ok, para mi que vos te comes la torta Pero bueno, seguramente soy un freestyle, eres la escucha portavilla ¡Tiempo! Eh brud, hablen, eh, hablen bajo, real, claro, voy a llamar a otro lado, brud, están convirtiendo acá Hay una réplica, ok, beatbox Arranco yo, bueno aquí yo te destruyo, arriba los nudillos yo te embrollo Vos sabés que te fumo amigo, como en un cogollo mi amigo Te castigo, yo te digo la verdad que no entendés nada de lo que digo Bueno aquí me tengo que estar a confiar, vos sabés amigo Tu sismo molecular, tu ocular no está por ahí La verdad que yo la rima la perdí, decidí que aprendí, te destruí Simplemente no entendés eso, que no sos un exil Nada, no me peles la rima, abusada, no me importa, te dejo la cara ilustrada Veo de una manera que en el otro no me importa, no me importa Vos sabés que mi rima vos intercalá, acá lo tenía el pibe de la revista Mar Está zarpado en pecoso, tiro improvisación y vos quédate en reposo Me parece que no tenés evolución, mi rap es coherencia y tenés emoción Falta de reacción, tenés tu neurona, te destruyo en batalla y te robo tu corona ¿Qué queremos? Trato, habilidad, pedazo, desfeo, peto, ¿qué queremos trato? ¿O queremos hablarme de cultura? Te cerró el orto a tener un poco de escritura Mejor cerrá el orto porque vos sos un toy Yo aparezco en la revista Mail, tu mamá en la Playboy Ok, lo que marca te digo, soy un big boy Que quieren representar y no pueden improvisar Pero te digo, pendejo, vos me tenés que enfrentar Pero bueno, mejor respondeme Con este estilo te digo, hijo de puta, mejor deteneme ¿Qué quieren hacerlo? Si no lo aplauden Su rap para mí solamente es un fraude ¿Qué quiere decir? Lo que quiere fluir Pero en el último momento incremento, vas a morir ¿Qué querés entender? Sí, seguramente respondís Ok, la mierda te sale y soy un MC Pero bueno, seguramente soy un artista No sé por qué me repito Te cerró el orto, tu tira es una mierda Mejor que vos me escapo El aplaude, pero a mí me aplaude tu vieja con el papo Me jataque, en realidad es como sale Si te gano vos te rapo En realidad vos estás bien, tenés estilo Más de maí, malaí, en realidad yo me quedo con el mío Es como suela, entre sobra te explico con mi cobra Porque soy sombrío Lo tuyo está vagando Yo estoy como un peco navegando Pero yo estoy en el río Digo, si no me sé, como si fuera algo distinto Vos tomaste un té, si en realidad te afirmo ¡Tiempo! ¡Aplausos, Río Quilombo! ¿Qué? Para los dos equipos ¡Tres, dos, uno!